Cuando empieza a nevar, todos estamos felices Significa que estamos cerca, cerca de la Navidad Cuando empieza a nevar, todos estamos felices Significa que estamos cerca, cerca de la Navidad Emocionada, todos nos vamos, todos estamos con la Navidad Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, todos estamos con la Navidad Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Cuando empieza a nevar, todos estamos felices Significa que estamos cerca, cerca de la Navidad Cuando empieza a nevar, todos estamos felices Significa que estamos cerca, cerca de la Navidad Emocionada, todos nos vamos, todos estamos con la Navidad Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, todos estamos con la Navidad Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, han ido esperando este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!